Bienvenidos a Viajeros de un Sueño ¿Cómo andan? En este capítulo les mostramos que terminamos la escalera y el zapatero Hoy vamos a mostrarles cómo quedó esta preciosura Quedó hermosa, espectacular Un poco de spoiler Subimos, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien ¿Qué pasó acá? Bueno, sacamos el torpedo que está por allá, el tablero Para poder vedar un poquito el quilombo de cables que teníamos Teníamos mucho lío de cables sueltos, cables que no servían Hay metros y metros de cables que no iban a ningún lado Entonces lo sacamos todo y aprovechamos a sacar el tablero para poder restaurarlo y pintarlo Y también para sanear toda esta parte Perfecto Llamamos a un vidriero Que se especializa en colocación de De parabrisas Para que nos vengan a ver estos parabrisas Que tienen pérdidas, entran agua por algunos lugares Y la goma no está del todo bien Entonces estamos a la espera de que venga A vernos el parabrisas A vernos el parabrisas Entonces mientras tanto Vamos a ver si pasamos antióxido Todo está sola Entonces estamos esperando el vidriero para poder después también volver a armar el tablero Bien, ¿El tablero va a quedar tal cual o va a sufrir modificaciones? No, estructuralmente o por colores ¿Colores? El color sí, le vamos a poner fibra de vidrio otra vez en el lugar donde está roto Lo vamos a lijar y lo vamos a pintar Bien No tengo muy decidido que color vamos a pintar Por el hecho de que no refleje el sol en la cara Porque lo queríamos medio blanco Pero quizás refleje mucho el sol en la cara en el viaje Así que vamos a ver, vamos a ver que color lo pintamos No sabemos si pintarlo de blanco, de ese mismo gris que tiene O pintarlo de negro Déjenlo en comentarios Momento, tenemos otra cosa En este capítulo vamos a sortear este mate hermoso Que nos hizo la gente de Arte y Vida, de Julia Bigotti Todo hecho a mano, con el loguito, con la bombilla y como se cura Así que quédense hasta el final Para ver que es lo que tienen que comentar Así entran en el zorro ¿Y que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora Lo que tenemos que hacer ahora en esta etapa Es esperar que termine lo del vidrio Entonces no podemos tocar nada acá del tablero Para que puedan pisar y trabajar en el tablero Entonces la etapa ahora Lo que sigue es cerrar el frente para atrás ¿Este? Acá hay que hacer una ventana Hola hermosa Hay que achicar el marco de esta ventana Para poner una ventana nueva Así que hay que soldar un parante Y otro que repasa acá Porque va a expedir una ventana más chica ¿Una de esas? Sí, para que tomas Bueno, lo que queremos hacer es poner esta ventana en este lugar Para que sea un poquito más chica Y entonces tenemos que hacer Soldar un parante como si fuera este Como que ya no va a estar más este parante activo Vamos a soldar un parante acá Que siga hasta acá Y otro parante que va de acá Todo hasta acá Todo hasta acá Todo hasta acá Al para abrirse Hasta acá Para que este marco quede bien sujeto Perfecto Con una plancholita hay que hacerle las Las esquinas Las curvas Bien Entonces ese es el próximo trabajo acá De este lado Para poner la ventana Que va a ser una de estas ventanas Excelente Torre utilizá Y acá vamos a hacer la puerta Bien Van a ir balizagras Probablemente vayan acá las balizagras Y tenemos que hacer la puerta Y tenemos que hacer la puerta Pero tiene una curva importante Esto así que hay que Hacerlo con paciencia La puerta hay que se abra Para afuera Bien Que también va a ser utilizadas Las antiguas puertas Vamos a tratar de utilizar Las altivas balunas Están bastante podridas Pero algunos cerros van a servir Bien Vamos a ponerla Muy bien Excelente ¿Vos creíste que iba a decir mierda? ¿Qué se siente al trabajar entre tanta Tanta Y basura? ¿Vos creíste que iba a decir mierda? Exactamente Mariana El capítulo final ¿Qué pasó? Está perdiéndola La pistola No cierra bien No cierra bien No cierra bien No cierra bien Este es un aviso a la solidaridad Para conseguir una pistola para pintar No cierra bien No cierra bien No cierra bien Bueno, acá con este pequeño cuchillo Que usamos siempre Descubrimos que está media Rajada la gomita Vamos a ver si funciona Crucemos los dedos Y a cruzar los dedos A cruzar los dedos Aprovechamos para decirles que hoy hay un día espectacular Y a cruzar los dedos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.